Hola, hola mi querido Pisces y bienvenidos nuevamente a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por ese amor y ese apoyo, hoy vamos a tener tu lectura del año, ok, vamos a ver los 12 meses, como se van a estar proyectando esas energías, recuerda que es de forma generarnos para nadie en específico, puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene, lo que no resuena como siempre, déjalo ir al universo, ahora si te gusta y te resuena por supuesto, dale like, dedito arriba y no olvides compartirla con tus amistades, Así que vamos a comenzar sin más Pisces, vamos a comenzar con los primeros 4 meses del año, vamos a ver como va a estar esa energía y vamos a estar aclarando también las cartas porque vamos a estar usando los arcanos mayores, así que energías hacia acá Estas quieren salir y ahí salen, ok, tenemos acá el mes de enero, febrero, marzo y abril, vamos a comenzar con tu mes de enero y el mes de enero para mi querido Pisces le trae a la emperatriz, fíjate que vas a empezar el año mi querido Pisces con el pie derecho a lo grande Con todo lo que tú quieres, es decir, acá siento como que vas a comenzar el año de una manera abundante, de una manera fértil, siento esa fertilidad, siento esa abundancia, siento esa creación, siento todo en crecimiento, siento como que te vas a sentir pleno, te vas a sentir que tu vida está siendo como que se multiplica en todos los sentidos Puede ser en materia de un nuevo bebé, puede ser en materia de negocios, puede ser en materia de lo que te importe a ti, de lo que estés haciendo, acá siento un crecimiento increíble, una satisfacción increíble para ti, así que ahí lo tienes Y vamos a ver, vamos a aclarar con dos cartas acá para mi querido Pisces, wow, excelente, excelente comienzo de año para ti Wow, cuatro de bastos y tenemos acá un caballero de oros, fíjate, acá puedo sentir a un Pisces o puedo sentirte Pisces que tú estás trabajando duro por lo que quieres Te veo enfocado, te veo que has trabajado duro, siento que te mereces muchísimo esta emperatriz, siento que tú estás buscando ese estatus, estás buscando ese nivel de vida, esa seguridad, esa estabilidad, esa solidez Y fíjate que el mes de enero para ti va a ser un mes de celebraciones, un mes de celebrar lo que has logrado, vas a sentirte muy satisfecho con tus logros y tus éxitos, así que ahí lo tienes, excelente, maravilloso, divino comienzo de año Ahora vamos a ver cómo viene el mes de febrero para ti Y el mes de febrero la carta del loco, la carta del loco me dice que Pisces vas a estar listo, lista para un nuevo comienzo Ese nuevo comienzo puede ser, puedo decir, en lo profesional, puede ser en lo estudiantil, puede ser en relación con una pareja, tómalo en tu caso como resuene Pero sí, específicamente te vas a sentir muy listo, como para hacer algo, atreverte a hacer algo totalmente diferente en tu vida Vamos a aclarar un poquito más Tenemos acá una reina de oros y tenemos acá un 3 de bastos Fíjate, este nuevo comienzo podría tener que ver con algo o alguien que está lejos Acá puedo sentirte a ti trabajando en algo o tratando Muchos de ustedes podrían tener a alguien lejos y quisieran como Siento como que podrían estar acercando esa distancia Podría ser alguien que está lejos de ti, quisieras acercarte a esa persona O que esa persona se acerque a ti, podrías atreverte a hacer un viaje que está muy pensado Pero que no te habías atrevido hasta este momento Podrías atreverte a hacer, a expandir tus negocios en otro lugar, en otra ciudad, en otro país Podrías verte asociándote con alguien totalmente diferente Alguien nuevo, alguien con quien quizás no tengas esa conexión Pero te sientes como listos, te sientes como que te quieres arriesgar Te vas a querer arriesgar en el mes de febrero a hacer cosas diferentes Así que ahí lo tienes, Piscicito Ahora vamos a ver el mes de marzo, mes de cumpleaños Llega el amor, el amor, el amor para mi querido Piscic En marzo, siento que va a ser un mes donde quizás el amor se va a estar manifestando en tu vida Quizás esa persona especial te va a sorprender con muchos detalles Con mucho romanticismo Quizás recibas algo muy bonito Una sorpresa romántica para tu etapa de cumpleaños Pero sí siento que va a ser un mes donde vas a estar muy conectado con el amor Sobre todo en todo lo que tiene que ver con pareja Puede ser hasta con sociedades Si hay una sociedad de negocio Va a ser algo que va a ser como que siento esa energía positiva Ahora vamos a ver dos cartitas más para ti Para el mes de marzo Tenemos acá un caballero de copas Y tenemos acá un haz de copas Definitivamente el amor es algo que va a estar fluyendo en tu vida Absolutamente divino, mágico, bello Te puedo decir que podría muchos de ustedes por ahí Recibir noticias de nuevo bebé en la familia Así que tómalo en tu caso como resuene Puede que no sea tuyo específicamente Piscic Pero sí sé que es alguien que es muy especial para ti Algo que te va a hacer muy pero que muy feliz Y siento que sí, el amor es algo que va a estar fluyendo Y vas a estar plenamente en lo que tiene que ver con relaciones de pareja Con relaciones de empresa, con sociedades Va a estar a la perfección en el mes de marzo Ahora vamos a ver el mes de abril ¿Cómo viene abril? Abril dice que llega la carta de la luna Bueno, en el mes de abril vamos a empezar a sentir como que Hay cosas que no quizás no son muy claras para ti Mi querido Piscic Y como que te va a tocar a ti como que Creer un poquito más en tu intuición Lejos de creer en las personas que están en tu entorno Así que mucho ojo, mucho cuidado Quizás sientas como que Y tú eres una persona que tienes esa muy buena intuición Cuando tú sientas como que no te convence lo que está sucediendo Pues conecta contigo Porque fíjate que en el mes de abril Podrías enterarte de cosas ocultas Cosas que, secretos que no habían salido a la luz Pero en el mes de abril podrían salir secretos a la luz Que te podrías enterar de cosas diferentes Así que muy conectado con tu intuición Y fíjate que también podría ser un mes donde te puedas sentir bastante Como melancólico, romántico Así como con esa energía Vamos a sacar dos cartas más para ti para el mes de abril Tenemos acá exactamente un as de espadas Y tenemos acá un as de oro Fíjate que esa situación que se puede dar para ti En el mes de abril podría tener que ver con Como deciste, con propiedades Podría ser, podría ser con dinero Pero acá hay alguien que no está siendo muy sincero contigo Mi querido Pisces Y podrías tú Tener como algún tipo de litigio Algún tipo, hay alguien que se pinta de algo delante de ti Pero por detrás no es lo que te está mostrando Aquí te puedo decir, aquí hay como que una Como decir, como una disputa Como un interés Aquí hay un interés en algo tuyo En algo tuyo y tiene que ver con tu economía Puede ser con propiedades Tómalo en tu caso como te resuene Pero sí te va a tocar enterarte de algo Y aclarar situaciones para el mes de abril Ahora vamos a ver ahora los meses de mayo, junio, julio y agosto Vamos a ver, energías Salió esta solita y volando Ok, mi querido Pisces Mírame esas energías hacia acá Ok Vamos a ver, mes de mayo Mes de mayo Pisces te vas a sentir como que Wow Como que es necesario Como que un aislamiento Como que es necesario Buscar dentro de ti Que es lo que realmente tú quieres Como buscar respuestas dentro de ti Vas a sentirte que vas a estar disfrutando Tu soledad, tu aislamiento Como que vas a necesitar conectarte Con tu parte espiritual Quizás te veas como Renunciando a algo Puede ser algo material Tómalo en tu caso como resuene Pero te veo como que Vas a darte cuenta que hay cosas Que son mucho más importantes De las cosas por las que tú te estás preocupando Entonces te vas a sentir como que es el momento De soltar tentaciones Soltar, como Dejar de preocuparte por cosas Que no son tan importantes O que quizás ya no vayan contigo Así que Es el momento de recogerte Es el momento de conectar contigo Para el mes de mayo Y vamos a sacar dos cartas más Fíjate que ese recogimiento Que tú vas a estar haciendo Esa manera de conectar contigo Te va a llevar a donde tú quieres estar Mi querido pececito Te puedo decir que ese recogimiento Te va a abrir puertas Eso que tú vas a estar haciendo Esa conexión contigo Te va a estar abriendo puertas Y como que después de ese mes de mayo Tú vas a sentir como que las cosas son Como que te liberas Como que las cosas empiezan a fluir Y fíjate que tienes acá Este nueve de oro Que te está diciendo que Vas a estar alcanzando eso Como todo eso que se te había demorado Todo eso que se te había atrasado Como que va a llegar El momento de la recompensa Como que te vas a sentir Como adquiriendo Y obteniendo logros Ok Y fíjate sobre todo Tiene que ver mucho Con tu vida económica Con tu parte material Te puedo decir que Podrías como Como adquirir algo Yo te puedo decir De algo grande Algo de valor Podrías verte disfrutando Como te puedo sentir Como que podrías estar disfrutando Esa ganancia Esa Esa Como decirte Todo por lo que has estado trabajando Siento que va a ser El momento De disfrutar A pesar de Siento como que Esa conexión contigo mismo Te va a llevar A donde tienes que estar Mi querido Pisis Así que ahí lo tienes Para el mes de junio ¿A quién tenemos? Tenemos la carta de la estrella Wow Wow Fíjate La carta de la estrella Me dice que para el mes de junio Viene una renovación en tu vida Ok Así que fíjate A veces tenemos A veces pensamos en algo Y pensamos Lo vemos como muy lejos Como que es imposible Pues bueno Mi querido Pisis Puedo decirte que Cree en los milagros Porque para este mes De junio Podría manifestarse en tu vida Un milagro Ok Así que Siéntelo Respíralo Visualízalo Porque podría llegar a ti Tan pronto Como para el mes de junio Ya podría llegar Esa renovación a tu vida Así que Va a ser un mes De felicidad Un mes De brillo Un mes Donde todo va a ser posible En tu vida Y Te digo Un mes Absolutamente Feliz para ti Próspero Muy próspero Para ti Ahora vamos a sacar Dos cartas más Vamos a ver Mi querido Pisis Podría llegarte también En este mes de junio Una idea brillante Ok Que podría cambiar tu vida Y aquí tenemos Fíjate Tenemos acá Un 5 De bastos Y tenemos acá Una reina De bastos Fíjate que te digo Podría salir de tu vida Situaciones como Donde Como Donde tú te has visto Quizás Brincando obstáculos Como que siento Que esos obstáculos Pueden llegar a su final Siento que finalmente Para el mes de junio Vas a estar alcanzando Eso tan deseado Que quizás Como te digo Lo has visto muy lejos Como lo has visto Casi imposible Y eso podría estarse Materializando Es algo que te va a cambiar La vida Mi querido Pisis Y te la va a cambiar Para bien Ok Te vas a sentir Muy satisfecho Satisfecha De cualquier cosa Que vayas a estar logrando Para el mes de junio Ahora vamos a ver El mes de julio Que está pasando Para julio Wow Llega el mago Bueno El mes de julio Fíjate Mi querido Pisis Tienes que Tienes que Abrir esa mente Abre esa mente Y tienes que decir Tú sabes que Yo quiero esto Y tienes que enfocarte En lo que quieres Tienes que darle Alas A esa creatividad Tienes que decir Yo me veo aquí Y así Y así va a ser Así que Tienes que poner Esa mente a funcionar Tienes que mantenerte Súper motivado Súper inspirado Porque el universo Te va a estar dando Todas las armas Para que tú alcances Para que tú logres Todo eso tan deseado Así que Ya sabes que En el mes de Julio Mes de julio Vas a tener El universo A tu favor Y vas a poder Hacer lo que tú desees Siempre y cuando Hagas tu tarea Mi querido Pisis Así que vamos a sacar Dos cartas más Tenemos acá Un 7 de bastos Y tenemos acá Un 6 de copas Es decir que Para ese mes de julio Podrías dejar de estar Como Tanto a la defensiva Como Estarte Protegiendo Y vas a estar Como te vas a sentir Que finalmente Vas a poder Disfrutar más Vas a sentir Que finalmente Vas a estar Como que Eh Como Quizás recibiendo Un regalo sorpresa Del universo Quizás te sientas Como En conexión Con los tuyos Como que Hay algo muy deseado Que te digo Que está muy dentro De ti Quizás Esa unión Con esa personita Especial Así que Aquí te digo Que el mes de julio Viene para Mi querido Pisis Con todas las posibilidades Que se te cumpla Ese gran deseo Que tienes en tu corazón Ahora vamos a ver El mes de agosto Mes de agosto Llega la carta De la muerte Para el mes de agosto Llega un cambio A la vida De Pisis Pisis Ok El mes de agosto Te está diciendo Que viene algo Un cambio Es un cambio grande O un cambio radical Podría decirte Es algo que Tú no vas a poder controlar Es algo que va a suceder Es como que Termina un ciclo Termina una etapa Termina una situación Termina una relación Tómalo en tu caso Como te resuene Pero hay una terminación Acá Ok Esa terminación Te va a hacer a ti Como que tu vida Se va a transformar Una vez que Todo eso suceda Tú vas a sentir Como que tú renaces De nuevo Como que viene Un nuevo Pisis A la vida Como que tu vida Va a dar un giro Así como que Brum Como que inesperado Pero ese giro Vamos a sacar Dos cartas más A ver Que nos aclaran Las cartas Recuerda que A veces Todos los cambios Son Son buenos Todos los cambios Son buenos Mi querido Pisis Vamos a ver Dos cartas para ti Tenemos acá Un 3 de oros Y tenemos acá Un 5 de espadas Bueno fíjate Que ese cambio Puede ser positivo Puede ser Si tú estás En una relación Donde las cosas No están funcionando Donde hay quizás Algún tipo de abuso Donde hay quizás Algún tipo de violencia Donde hay alguien Que se aprovecha de ti Donde hay alguien Que Quizás no te tienes Que abusar físicamente Puede ser hasta Verbalmente Esa relación Podría llegar a su final Yo te puedo decir Que vas a estar Muy enfocado Muy enfocada En tu vida Quizás haya un cambio Que te haga A ti enfocarte En otro sentido En otro Que le des un giro A tu vida Pero totalmente Siento un giro Acá como que Vas a sentir Que te vas a refugiar Quizás un poco más En el trabajo Si fuera tu caso Y fuera una relación De pareja Que podrías sacar A alguien De tu vida Como te digo Todos los cambios Son positivos Y en tu caso Te puedo decir Que podría ser también Vamos a decir En una empresa Vamos a decir Que quizás Tú eres un empleado Excelente Sientes que lo das todo Y que sientes Que no te valoran Tienes quizás Un jefe abusivo Alguien que no es Que no valora Lo bueno que tú eres O como dice Tu buena fe Hay alguien que quizás No valora tu buena fe Y quizás Ese cambio Sea para bien Quizás Alguien sale Pero si siento Que alguien Una situación Sale de tu vida Que te va a hacer Un cambio en tu vida Para el mes de agosto Así que Ahí lo tienes Las cartas te avisan Ahora vamos a ver Para los últimos Cuatro meses del año Vamos a ver Septiembre, octubre, noviembre Diciembre Ok Energías hacia acá Te quieres salir sola Ok Vamos a ver Para el mes de septiembre Tenemos la carta Del emperador Bueno, una vez Que tengas este cambio Viene una reorganización En el mes de septiembre Tu vida A sentirte listo Para reorganizarte Vas a sentirte Con el poder Te vas a sentir Con la seguridad Con el conocimiento Con la fuerza Para hacer cambios En tu vida Para reajustar Tu vida Así que El mes de septiembre Va a ser Un mes de reajuste Un mes de soluciones Y sobre todo Si tus problemas Van a ser de materia Te podría decir Económica Siento que Vas a hacer Una reestructuración En tu vida Para el mes de septiembre Vamos a sacarte Dos cartas Más acá Vamos a ver Ups Esta salió solita Y tenemos acá Un dos de espadas Y esta acá Me salió Un dos de oros Wow Bueno, fíjate Que te digo Va a ser el mes de septiembre Un mes importante Para ti Para toma de decisiones Vas a estar tomando Vas a estar tomando decisiones Te vas a estar comprometiendo Quizás con algo más Quizás te veas Como haciendo No dejando Lo que estés haciendo Pero sí comprometiéndote De alguna manera En un proyecto nuevo En una nueva oferta Que te pueden hacer Pero vienen Múltiples Oportunidades Para ti En el mes de septiembre Así que Ahí lo tienes Pero vas a hacer Aquí veo Que te vas a estar organizando Para poder hacerlo Para poder lograrlo Mi querido Pisis Ahora Vámonos con el mes de octubre Octubre Nos trae una torre Ok Nuevamente Algo sucede Algo sale de tu vida Algo va a pasar Que tú no estás esperando Algo que puede también Nuevamente cambiarte la vida Para el mes de octubre Podrías Estar muy bien Muy enfocado en algo Tener proyectos Y darlo por hecho Y de momento Boom Algo sucede Que no se da O que no se completó Esa situación O que Un proyecto Que iba muy bien De momento Tiene algún tipo de problema Tómalo en tu caso Como resuene Pero llega una torre Y vamos a ver Dos cartas más para ti Vamos a aclarar Esta torre Del mes de octubre Ok Ok En vez de octubre Te digo Lo que va a suceder Te va a dar Como esa Te vas a sentir Como un poco frustrado Quizás te vas a sentir Como un poco Como triste Como por qué Que me están pasando Estas cosas a mí Ok Me están diciendo Estas cartas Sin embargo Aquí a pesar de esa torre Te sale este 9 de basto Que te está diciendo Que no te rindas Ok No te rindas Pisis No creas que porque salió La torre Se te cae el mundo encima No para nada No dejes que Como que No te frustres Por algo que puede Que puede ser temporal Que puede ser pasajero Y recuerda que con las torres Siempre Yo siempre digo Que después de la tormenta Siempre llega la calma Y recuerda que la torre Cuando todo se derrumba Tiene la luz encima Es decir Que te llega Una nueva oportunidad Así que Ahí lo tienes Y a veces Muchas veces La torre también llega Para quitarnos cosas Para aliviarnos la vida Para quitarnos cosas de arriba Que no van con nosotros Para aligerarnos el camino Así que ahí lo tienes Ahora vamos a ver Para el mes de noviembre Llega el diablito Bueno El mes de noviembre Quizás con esta torre Esa depresión Que me cae Porque me pasó esto a mí Bueno Quizás en el mes de noviembre Te sientas como Muy obsesionado Con una idea Te sientas muy materialista Como que quieres lograr algo Quieres Y te obsesionas con eso Esa situación Te puede llevar A algún tipo de adicción Puede ser a la bebida Puede ser algún tipo De medicamento Para dormir Tómalo en tu caso Como resuene Pero siento que va a ser Un mes Donde vas a tener Que tener mucho cuidado Donde tienes que poner Lo mejor de ti Y si te sientes Con todo ese estrés Y toda esa tensión Yo te diría Que es mejor Hacer cosas más naturales Ejercicios de relajación Irte a dar un masaje No sé Salir con los amigos Conversar Para liberar Toda esa tensión Que podrías estar teniendo Para el mes de noviembre Pero vamos a ver Un poquito más Vas a ver Te vas a sentir Súper obsesivo Con lo que va a estar pasando Como te digo Aquí tienes Un 8 de espada Que sale solito Y Acá tienes Un 10 de copa Te digo Va a ser un mes Donde te vas a sentir así Como que vas a estar Pensando De que Vas a estar muy obsesivo Tratando de lograr las cosas Tratando Vas a estar viendo Las cosas Como tú las quieres ver No como realmente Van a ser Sin embargo Como te digo Deja las obsesiones Cuidado con los Con las obsesiones Y cuidado con Con las adicciones En este caso Más bien Acá te dicen las cartas Que va a ser el momento De conectar Con la familia Buscar ese calor Esa conexión Habla con la gente Que te quiere bien Y aléjate un poquito Quizás para el mes De noviembre De todo lo que tiene Que ver con el trabajo Con las preocupaciones Y es el momento De conectar con la familia Y reenergizarte Nuevamente Para el mes Para el mes De diciembre Mes de diciembre Llega la carta Del juicio Y me dice La carta Del juicio Que va a ser un mes Donde tú te vas a sentir Como que vas a respirar Profundo Y vas a decir Ok ¿Qué yo he hecho Con mi vida Desde que empezó El año? ¿Dónde estoy En estos momentos? ¿Y dónde me visualizo De aquí quizás Al próximo año? Esa va a ser La dinámica Que tú vas a estar Teniendo para el mes De diciembre Vas a sentir Como que estás listo Para aclarar tu vida Para aclarar tu camino Para tomar decisiones Finales Para de alguna manera Enfocarte Y tratar de encontrar Cuál es el propósito De tu vida Mi querido Pisis Así vas a terminar El año Pero vamos a sacarte Dos cartas más Vamos a ver Aquí tenemos Un 6 de bastos Y tenemos acá Un as de espadas Bueno Una vez que tú Te tomes ese tiempo De recapitular En tu vida Tú te vas a dar cuenta De todos los éxitos De todos los triunfos De todas Las victorias Que tú has pasado En todo el año Vas a sentir Como que Ese as de espadas Te va a decir ¿De qué te quejas? Eres un triunfador Eres un luchador Eres una persona Con unas ideas Maravillosas Eres una persona Que sabe lo que está haciendo Una persona Que tiene que darle Gracias a Dios Por esa mente Clara que tiene Así que Ahí lo tienes Mi querido Y qué más te puedo decir Yo dime Que no te han dicho Estas cartas Te puedo decir Que recuerda Que si te gustó Pues dedito arriba Comparte la notella Que des Activa esa campanita Si eres nuevo o nuevo Yo te envío Todas mis mejores vibras Te envío Todas, todas, todas Mis felicidades Por este año nuevo Deseándote lo mejor Éxitos Bendiciones Salud Amor Y que todo se te cumpla Bendiciones de tu gitana Nos vemos en la próxima Chao Chao